Este vídeo es continuación de Armenia, Reino Urartu, Uruhardi. Armenia, Reino Urartu, civilización avanzada de la antigüedad, el gran imperio de la montaña, Urartu, Uruhardi, Uriartan, centrado en el lago Van y en las tierras altas de Armenia, extendida a lo que es Armenia, Turquía, Irán, Irak, Azerbaiyán, Georgia, Siria, tres grandes lagos, Pan, Urmia y Sebor, ríos y manantiales, su diosa y o reina, Arubani, su dios y o rey, Aldi o Kaldi. Acompaño vídeo con música de Armenia. Todas las fotografías son de Amechamán. Acompaño vídeo con música de Armenia. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.